Este martes 23 de julio se estará llevando a cabo la audiencia de determinación de la pena en el caso del asesinato del periodista Igor Padilla Chávez, según hechos ocurridos en enero del año 2017. Recordemos que en el pasado mes de junio se les encontró culpables a tres personas por el delito de asesinato, asimismo este proceso también se encontró culpable a nueve de diez personas por el delito de asociación ilícita. Este día las partes fueron convocadas para que se lleve a cabo esta audiencia de determinación de la pena y tanto el Ministerio Público como la Defensa Técnica de los Imputados soliciten al tribunal los años a imponer a quienes el Ministerio Público pues encontró culpables en este caso del delito de asesinato en perjuicio de Igor Padilla Chávez, responden a los nombres de Aarón, Alessandro Aguilar, David, René Benítez y José Ramón Hernández. Estas tres personas fueron encontradas y declaradas culpables por el tribunal de sentencia y a nueve personas de diez fueron encontradas culpables del delito de asociación ilícita. Ellos podrían enfrentar penas por el delito de asesinato que oscilarían entre los 20 a 30 años de reclusión y por el delito de asociación ilícita de 15 a 20 años de reclusión. Ayer concluyó el juicio ya de Orlan Chávez. Así es, el día de ayer en la sala primera del tribunal de sentencia con jurisdicción nacional de igual manera se finalizó lo que sería la etapa de conclusiones en el caso del asesinato del ex coordinador de la unidad contra el lavado de activos de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, Orlan Arturo Chávez, mejor conocido como el fiscal de oro. El tribunal también convocó a las partes para este próximo 31 de julio a lo que sería una treinta de la tarde para darle lectura al fallo correspondiente a quienes el Ministerio Público supone responsables de haberle dado muerte a Orlan Chávez responden a los nombres de Luis Alejandro Castro Núñez y Wilmer Samuel Álvarez. A ambos se les supone responsables del delito de asesinato y el ciudadano Luis Alejandro Castro Núñez, pues de igual manera se les supone responsable del delito de portación ilegal de armas de uso comercial. Pero será este próximo 31 de julio en el que se determine si son culpables o inocentes de los cargos por los cuales fueron llevados a juicio oral y público. Por otro lado, la próxima semana el fallo de Astrofarma, Lucía. Así es, ya la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia ha convocado a las partes para el martes 30 de julio para poder dar el fallo correspondiente en el caso conocido como Astrofarma. 14 de las personas que fueron llevadas en un principio a debate de juicio oral y público, pero recordemos que en la etapa de conclusiones, pues el Ministerio Público ha solicitado un fallo absolutorio para dos ciudadanas. Ellas responden a los nombres de María Cristina Núñez y Evelyn Flores Díaz. Para las otras 12 personas involucradas en este proceso, pues se les solicita por parte del Ministerio Público un fallo condenatorio. Pero será el tribunal que ha conocido esta causa que determine si son culpables o inocentes. Todo esto dependerá de la prueba ofertada y acreditada durante el debate de juicio oral y público.